Hola a todos, un nuevo vídeo y esta es una noticia más sobre el mundo de Pokémon. Y es una nueva cosita, un nuevo evento, sobre ya sabéis el Mewtwo Oscuro, que aparece en Pokémon Tournament. Y aunque por ahora solo será para Japón, no sabemos si será para la Wii U, también habrá este tipo de evento. Pero bueno, ha salido este evento y me ha salido interesante, bueno no es interesante, ha salido una noticia, la tengo que contar. Aparte que también es interesante, entonces os la he querido traer para que estéis más o menos enterados de lo que pasa sobre el mundo de Pokémon. Os puedo decir que como ya sabéis, las máquinas recreativas de Pokémon Tournament han recibido una nueva actualización. Que esta vez les va a brindar a ellos, claro que son en Japón por ahora, con el evento del Mewtwo Oscuro. Al derrotarlo, el jugador recibirá distintos premios especiales. El primero de ellos será que recibiremos un título de leyenda resonadora, al decir al legendario en modo difícil. Durante el periodo del evento, el jugador podrá adquirir y acumular puntos para cambiarlos por títulos y trajes. Como el del Profesor Ciprés. Además, todavía están intentando meter más cositas en el evento, que todavía no se sabe más, ¿vale? También se ha agregado una nueva característica llamada Resonancia Especializada. Conventará la carga en el medidor de ráfaga en cada ronda. Ya sea si el jugador ha ganado o ha perdido. Esas son las nuevas cositas. Cuando ven, están intentando, me van a meter más cosas, ¿vale? No sé, no he visto más cosas. Han dicho que están metiendo más nuevas cosas en el evento. Pero bueno, será para que vaya a Japón que van las nuevas cosas que se han ido añadiendo. Y cuando ya lo vayan anunciando en las redes sociales y eso, pues ya se irán viendo más cositas, ¿vale? Es una mini noticia, pero bueno. Si no habéis visto una cosita así de Mega Mewtwo y de Pokken Furname, yo pues os la voy a tener para que estéis informados. Os puedo decir que este evento finaliza el 7 de diciembre del 2020, ¿vale? Y nada más, pues es en Japón. Pero bueno, tendremos que esperar a ver si sale para la Wii U. Y a ver si no hay un evento en la Wii U. O directamente aparece como jefe final del juego. Y si no lo pasamos, lo conseguimos, lo que sea, no se sale, ¿vale? Y nada más, así que no os deis la cortita, pero bueno, lo que ha salido, yo os lo traigo para que estéis informados y nada más. Si queréis alguna cosita, os deis vuestros comentarios, como siempre. Gracias a todos por el vídeo, de vosotros próximos, hasta luego.